Oh fidelísimo discípulo del divino maestro Jesucristo, que merecisteis os escogiese por una de las primeras columnas de su iglesia, y por patrono de España, que por vuestra predicación y merecimiento recibió la fe católica y espera mantenerla hasta el fin del mundo. Oh Padre y protector de todos los fieles, especialmente los españoles, a quienes dejáestis por prenda de vuestro paternal amor el tesoro preciosísimo de vuestro sagrado cuerpo, gloriamente depositado en la magnífica basílica de Compostela. Gozo me, santo mío, de que todas las partes del mundo concurran a venerar vuestras sagradas reliquias. Yo os pido rendidamente, me alcancéis parte de los merecimientos de tantos devotos peregrinos. Como con tanta fatiga, mortificación y penitencia buscan vuestro amparo y patrocinio. Con todos ellos os amo, con ellos os venero, y con ellos quisiera ir publicando por tantas partes del Orbe, cuantas pasan en su dilatada peregrinación. Vuestras excelentes prerrogativas y vuestro glorioso nombre, confirmadme, santo mío, en la santa fe que os debo, y en el santo temor de Dios, de que tanto necesito interceder con el Todopoderoso en favor que os pido en esta plegaria, para tener en ese motivo más que daros las gracias en la gloria. Amén.